Pensarán que soy un tipo muy volado Pero es cierto lo que voy a conversar Estoy loco por las chicas mexicanas Pues toditas son muy lindas de verdad Tuve amores en lugares muy lejanos Sin embargo todas me pagaron mal Y es por eso que yo admiro a mis paisanas Porque siempre me han sabido respetar Las mexicanas me han robado el alma Con su belleza y su forma de pensar Las mexicanas me han robado el alma Pues esas chicas son puro corazón ¡Gracias! Ay, cómo me atraen las mexicanas Tienen muy bonita personalidad Ay, cómo me gustan mis paisanas Pues toditas son muy lindas de verdad Las mexicanas me han robado el alma Con su belleza y su forma de pensar Las mexicanas me han robado el alma Pues esas chicas son puro corazón 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!